Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Monegasco Charles Leclerc, porque como sabemos Charles Leclerc como dice él aquí ahora conozco más el equipo y el coche, bueno, como sabemos el piloto Monegasco confía en tener un buen año con el nuevo auto SF1000 y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, una vez realizada la presentación del nuevo Monegasco en la escudería Ferrari de cara a la nueva temporada 2020, Charles Leclerc reaccionó al SF1000, un auto que intentará destronar a Mercedes y acabar con un título, la actual reglamentación antes de que en 2021 cambie las normas completamente veamos unos Fórmula 1 muy diferentes lados de ahora y bueno, Charles Leclerc se enfrentará en 2020 a su segundo año junto a la escudería con domicilio Maranello la que será además su tercera temporada de la Fórmula 1 pese a su poco tiempo en la máxima categoría del automovilismo los expertos ya esperan grandes cosas del piloto Monegasco que está llamado a ser el futuro líder de Ferrari y quién sabe si en el presente también y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao